Es mi ilusión volverte a conquistar, tenerte y continuar nuestro pasado amor Me quiero ver solito junto a ti, volviendo a repetir lo que hicimos los dos Es mi ilusión volverte a conquistar, tenerte y continuar nuestro pasado amor Me quiero ver solito junto a ti, volviendo a repetir lo que hicimos los dos Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, llenos de dicha, de derroche y de placer Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, oye mi amor es mi ilusión, quiero volver Es mi ilusión todo lo que faltó, vivir de nuestro amor para hacerte feliz Y recibir de ti todo el calor que brindas con amor para gozar de mi Es mi ilusión todo lo que faltó, vivir de nuestro amor para hacerte feliz Y recibir de ti todo el calor que brindas con amor para gozar de mi Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, llenos de dicha, de derroche y de placer Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, oye mi amor es mi ilusión, quiero volver Tu corazón, amada mía, es mi ilusión Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, llenos de dicha, de derroche y de placer Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, oye mi amor es mi ilusión, quiero volver